Martín, pero viejo, qué gusto ver Por favor, Miguel, parate ahí, que tenemos que hablar ¿Qué pasó? No habrá, nena, un cafecito No, un café no hay, lo que sí hay es una buena trompada que te va a dejar la nariz aplastada Bonita, quédate ¿Qué es esto de que me iban a sacrificar? ¿Qué? ¿Qué es esto de que me iban a asesinar para quitarme del medio y quedarse con todo lo que es mío? Esta vez acabaron las mentiras, Miguel Habla ¿Pero cómo se te puede ocurrir, Martín? Vos sos mi sangre, estás loco, vos No entiendo de dónde sacaste esa idea, no comprendo No, la verdad es que no entiendo No hagan teatro ustedes dos, que el horno no está para pollo Ella escuchó bien clarito cuando usted decía que lo iban a sacrificar al día Sí, yo le escuché, viste, porque tampoco es que estoy acá del correo y dile, viste, de la empresa Pero yo pasaba por ahí limpiando y escuché que hablaban que decían que le iban a sacrificar para cobrar un seguro ¡Qué feo, eh! Perdona, vos cuando salís de la pensión tomás agua de riachuero porque te está haciendo mal Miguel, no cambies el tema, es contenta lo que está diciendo Quiero Esperen un momento, esperen un momento, ahora estoy rebobinando todo y lo entiendo un poco más claro Ella tiene razón, no se equivoca, no se equivoca en lo que escuchó Claro, pero nosotros nos estamos refiriendo a Gachupín con el hecho de sacrificar ¿Eh? ¿Quién sacrificaron? ¿Quién es Gachupín? ¡A Gachupín no conoces a Gachupín! El Gachupín es el caballo de mi estudio, yo me jugué mucha plata con ese caballo Yo también, hace muchos años hubo que sacrificar una alazana hermosa Bueno, si no me creen podemos llamar directamente al estudio Si no está el propio Gachupín ¿Está hablando de Gachupín? ¿Está hablando de Huyo Vaca? ¿Quién es que escuché? ¿Quién es que nunca más te... Bueno, yo que sabía de Chupín, ya escuché la otra parte, perdón, perdóneme Kimberly, quedate tranquila, no te hagas problema Bueno, ahora que fue aclarado todo el malentendido, les pido disculpas por el mal rato Vamos a volver todos a las tareas Perdóname que disienta Martín, pero al único lugar que tenés que volver vos es a la cama